¡Hola caliopeños! Bienvenidos a un vídeo más. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os dejo este vídeo con el catálogo de Lidl que empieza a partir del jueves 23 de mayo y va a estar vigente hasta el miércoles 29 así que vamos a ver todas las ofertas tenemos en alimentación un montón de ofertas de carne en este caso nos indican que tienen más de 100 artículos bio que es 100% ecológica tenemos filete de vacuno añojo primero a que es una bandeja de 450 gramos a 4,50 la picada de vacuna ecológica 300 gramos a 2,69 el escalopín de vacuno añojo 500 gramos 3,99 y debajo vemos la hamburguesa de vacuna ecológica sin gluten un pack de 2 1,89 en la página de la derecha vemos lo que llaman cortes exquisitos de vacuno es carne de razas seleccionadas tierna y sabrosa el lomo de vacuno una bandeja de 300 gramos 3,49 el solomillo 300 gramos 6,99 el entrecot 4,49 y son también 300 gramos en la página siguiente vamos a tener de oferta el champiñón una bandeja de 250 gramos a 0,75 el kiwi ecológico 500 gramos 1,49 debajo las espirales de calabacín que vienen envasadas de la marca edulis 0,79 y es una bolsa de 200 gramos y la ensalada deluxe que son 150 gramos 0,75 tenemos también de pescado los filetes de lubina en oferta que vienen limpios y sin espinas a 4,99 la bandeja de 360 gramos los boquerones que hay dos variedades aceite de girasol o ajo y perejil y tenemos 1,59 y vienen en 110 gramos cada bandeja debajo en congelados los filetes de atún 360 gramos 2,99 y los filetes de merluza empanados 500 gramos 1,99 tenemos como siempre mucha oferta de pan y bollería que podéis ver ahí y en la página de la derecha nos ponen un especial de embutido tenemos el queso tierno de vaca de roncero 1,39 y es una cuña de 300 gramos la crema de queso mezcla en tres variedades curado, semicurado y tierno 125 gramos y cuesta 0,69 cada tarrina debajo tenemos el chorizo del salchichón de Real Valle que son sin gluten son envases de 200 gramos vienen dos packs de 100 gramos cada uno y cuesta 1,19 y a la derecha el maxilomo que viene en finas lonchas lo tenemos también sin gluten de Real Valle 350 gramos 1,29 en la página siguiente tenemos el yogur griego de strachatela un pack de 6 1,19 los danet que son sin gluten vienen en pack de 4 y tenemos una oferta del 70% de descuento en el segundo pack el primero sale a 1,89 y el segundo a 0,57 podemos elegir entre la variedad de natillas o natillas de chocolate debajo tenemos ensalada de quinoa que es un producto vegano lo tenemos en tres variedades podemos elegir la ensalada de quinoa con habas de soja y boniato o bien con remolacha, alubias y pipas o con habas de soja y alubias cada ensalada tiene 230 gramos y cuesta 1,29 y debajo a la derecha tenemos el tofu seitan que también es un producto vegano son 250 gramos y cuesta 1,89 en la página de la derecha tenemos de oferta el pack de 2 coca colas que son 2 litros y cuesta el pack 2,72 el vino blanco vinturbio 1,29 el cóctel de encurtidos 0,99 las aceitunas rellenas de limón 0,89 las Lays Gourmet que son sin gluten viene un descuento en la segunda unidad la primera cuesta 2,24 y la segunda al 50% 1,12 y las galletitas saladas 0,75 y es un envase de 350 gramos vemos un especial de cervezas con un descuento en la segunda unidad un descuento del 50% que os lo dejo por aquí para que podáis ver bueno pues que en este caso tenemos marcas como San Miguel, Mau tenemos también Amstel, la cerveza Ambar y como veis a partir de la segunda unidad sale al 50% y tenemos un especial de productos de cuidado solar en Lidl a partir del jueves 23 tenemos el gel facial invisible en oferta más barato a 2,99 tiene 50 mililitros y es de factor de protección solar 50 es resistente al agua y de rápida absorción y también tenemos la leche solar con citronela que es corporal son 150 mililitros cuesta 2,79 tiene también protección del 50 esta leche solar hace que la citronela ahuyente los insectos cuando la aplicamos y el extracto de aloe vera pues hace que tenga un efecto también calmante y hidratante en la piel y a partir del jueves 23 de mayo tenemos un especial de ropa para caballero y señora tenemos camisetas en 4 modelos a 4,99 y hay tallas de la S a la doble XL las bermudas a 8,99 tenemos esos 4 colores y hay talla desde la 40 a la 50 en la página de la derecha vemos camisas que son de lino que son de lino es un tejido muy fresco para el verano cuesta cada una 9,99 tenemos 4 colores y hay tallas de la S a la doble XL vemos también debajo el pantalón largo que tiene cintura elástica con cinta de ajuste bolsillos laterales y un bolsillo trasero viene en 4 colores también es de lino y hay tallas de la 40 a la 48 y las alpargatas las tenemos en 2 modelos cuestan 7,99 cada par y hay números del 41 al 45 para señora tenemos camisetas largas con abertura en los laterales en 3 colores también de tejido de lino y tallas de la S a la L cuesta cada una 7,99 debajo tenemos un pantalón largo con bolsillos laterales y traseros de tejido de lino para señora hay 4 modelos cuesta cada modelo 9,99 y hay tallas de la 38 a la 46 y a la derecha vemos camisetas tallas de la S a la L cuestan 7,99 y tenemos esos 4 modelos también son de lino y el pantalón corto que vemos en la página de la derecha lo tenemos en esos 4 colores también de tejido de lino con bolsillos laterales y traseros y hay tallas de la 38 a la 46 y para finalizar pues las alpargatas para señora con suela de goma y yute números del 36 al 40 lo tenemos en 3 modelos y cuesta cada modelo 7,99 en la página siguiente tenemos camisetas de tirantes con la parte trasera más larga en esos 4 colores tallas de la S a la L y cuesta 6,99 tenemos también mono o vestido a elegir como veis tenemos 3 modelos cuesta cada modelo 9,99 también de un tejido de lino y las tallas son en el vestido de la 40 a la 46 y en los 2 monos de la 38 a la 46 y a la izquierda vemos las faldas también de lino a 6,99 con tallas de la 38 a la 46 a la derecha vemos un especial de ropa interior tenemos los culottes tallas de la S a la L vienen en pack de 2 hay 3 modelos y cada pack sale a 3,99 los salvamedias acolchados cuestan 1,99 lo tenemos en 2 colores los boxer vienen en pack de 2 lo tenemos también en 3 modelos a elegir y cada pack de 2 cuesta 4,99 y tenemos tallas de la M a la XL y los slips cuestan 5,99 son 3 modelos de pack vienen 3 slips en cada pack y hay tallas de la M a la XXL en la página siguiente tenemos bañadores para señor y caballero tenemos un sujetador de bikini a 3,99 en esos 4 modelos con tallas de la 38 a la 44 tienen almohadillas extraíbles las braguitas que también son combinables con los bikinis que vemos arriba en esos 4 colores talla de la 38 a la 44 y también cuestan 3,99 en la página de la derecha vemos bañadores en 3 modelos con copas extraíbles y las tallas van de la 38 a la 46 y cuestan 7,99 y el bañador de caballero lo vemos en 4 colores con bolsillo trasero en todos los modelos y un bolsillo interior en la cintura hay tallas de la S a la XL y cuestan 4,99 y las chancletas tanto para señora como para caballero a 2,99 para señora del 36 al 41 y para caballero del 40 al 45 pasamos a la página siguiente tenemos la hamaca de agua que tiene superficie de red y una almohadilla integrada en 3 modelos cuesta 9,99 el balón de neopreno lo tenemos en 4 modelos y cuesta 5,99 la sombrilla con un dispositivo articulado y una altura regulable entre 1,84 y 1,94 la tenemos en 2 modelos tiene de diámetro 1,60 y cuesta 7,99 y debajo a la izquierda el mini inflador de pie que incluye 3 adaptadores y la bolsa de transporte tiene además un manómetro cuesta 4,99 a la derecha vemos un pareo toalla que hay en 3 colores las medidas son 100 por 145 en centímetros y cuesta 5,99 y la esterilla 4,99 tiene un revestimiento referente al agua en el reverso y mide 80 por 180 también tiene una correa regulable para colgarla al hombro con cinta elástica para enrollarla en alimentación vamos a tener de oferta el plátano de canarias a 1,39 el kilo el calabacín a 0,95 el kilo la longaniza fresca de pollo sin gluten viene en 9 unidades 1,59 y el calamar troceado 3,99 y es una bolsa de 425 gramos a la derecha vemos el flan de huevo al baño maría vienen en pack de 4 son sin gluten y son 0% de materia grasa y 0% azúcares añadidos este pack cuesta 0,99 tenemos como novedad el queso light de mozzarella con un 50% menos de grasas es un paquete de 125 gramos y cuesta 0,65 y debajo el yogur skir cremoso con frutas en 4 variedades a 0,55 la unidad a 0,55 la unidad es 0% materia grasa y tiene un alto contenido en proteína tenemos sabor melocotón y maracuya tenemos fresa también frambuesa y arándanos en la página siguiente tenemos de oferta las magdalenas redondas vienen en envases individuales pero es un paquete de 615 gramos cuesta el paquete 0,79 la mermelada de fresa sin gluten de la marca boulet con un 60% de fruta cuesta 1,19 debajo las galletas relieve un paquete de 700 gramos 0,75 y la bebida de frutas de solevita que son 2 litros de naranja y mandarina 0,75 en la página de la derecha tenemos un especial para los más pequeños de la casa para bebés en este caso con tarritos de comida para ellos a partir de los 4 meses para 4, 6 y 8 meses con un 50% de descuento en la segunda unidad la primera unidad sale a 0,95 y la segunda a 0,48 y además es comida biorgánica y debajo la oferta de pañales están más económicos a 6,39 y tenemos talla 4 talla 3 y talla 5 talla 5 y la segunda a 1 te Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Si no estáis suscritos, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos Y os dejo también mis redes sociales Un besazo caliopeños, chao